Buenas noches, Brian Lancelota, Ángela Leiva, Sola otra vez de Céline Dion, preparados, listos... ¿Tomaron agua? Sí, tomaron, tomaron, tomaron. Y a cantar. Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar Sin esperar Salgo a buscar Alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad Poder amar Sola otra vez No sé vivir Sola otra vez Sin amor Quiero saber Es lo que siente una mujer Mi corazón no aguanta más La soledad Sola otra vez No sé vivir Sola otra vez Sin amor Sin amor Ya no quiero estar Sola otra vez Sin amor ¡Fuerte la presa! ¡Tremendo Ángela Leiva, Brian!